Si alguien nos dice que Galicia es pequeña, nos le decimos que Galicia es como si fuese un mundo entero y que podrá recorrerla de norte a sur, y de esto va este Diego, que nunca conseguirá recorrerla de otro. En Honduras, en entidades, de tan grandes como leidades, con sus 1.300 kilómetros de coche, a 772 playas que recorren o litoral galego, se mantra la más profunda de España. Por eso, nos, os galegos, decimos que Galicia se asoma o mundo en pedra y albalconada, ¿Se termina? ¡Lendos! ¡Feliz con! Hola, yo soy Diego Pons, de Viajando con Diego, un videoblog de viajes y aventuras, de viajes por el mundo, y mostrando los destinos y las actividades que se pueden hacer en él. Hoy estamos en Cana de Morrazo, ahí tenemos las IES, tenemos un barco. Y vamos a navegar por las IES. Ya vemos. ¡Todo! Muy bien. La playita de norte, vamos a ver. Esto es Morrazo y esto que estáis viendo es la presentación del vídeo que vamos a hacer. Próximamente en las redes. Gracias por ver el video.